Te vas a acordar Cuando me vayas y no regrese Y me vayas a buscar y no estaré Tú lo quisiste así Y así va a ser, no lo voy a cambiar Contigo ya no es igual Me has lastimado con tus engaños Y ya no aguanto más este dolor Ya no me mientas más Me voy de aquí, no pienso regresar Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé y no voy a soportar Perdí el querer, perdí el poder Perdí el amor y ganas de amar Así lo quisiste, ¿verdad? Me vas a acordar de mí Cuando me vayas y no regrese Y me vayas a buscar y no estaré Tú lo quisiste así Y así va a ser, no lo voy a cambiar Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé y no voy a soportar Perdí el querer Perdí el poder Perdí el amor y ganas de amar Perdí el amor y ganas de amar Perdí el amor y ganas de amar